DJ, esto es pa' que te cudes cabrón De las manos de la Timor La Cheli y la Cheli Cabez de flow, tu pli, suelta Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, 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 de mi Esto es pa' que te cudes cabrón En las manos de la Timor La Chedi y la Chedi Cabezo, tu, 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 tu Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, 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 de mi Esto es pa' que te cudes cabrón, de las manos de la Timón La Chery y la Chery, cabezo, tu, y suelta Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mi, 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 de mi Gracias por ver el video